Televidentes de CNC Noticias Valledupar, soy Jair Pimienta y les doy la bienvenida a la emisión de hoy viernes 23 de julio de nuestro clínico informativo. Comenzamos. El ministro del interior, Daniel Palacio, junto al alcalde Melio Castro, impresionaron las obras del centro Sacúdete que se construye en la comuna 4 de Valledupar. Estamos seguros que con ese empeño que el alcalde Melio Castro le ha puesto a esa obra, podemos estar entregando al final del año esa obra a los vallenatos. La Procuraduría General de la Nación conceptuó que la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio que gozan los miembros de los pueblos indígenas se debe extender a los integrantes de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras certificadas por el Ministerio del Interior. Este domingo el parque principal del barrio Garupal volverá a ser escenario de mercado campesino promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio. Más productos transformados, desayuno para todas las personas que nos acompañen y rumbaterapia folclórica para que hagamos un circuito que nos permita reactivarnos social y económicamente. Habitantes de zona rural del municipio del Copey bloquearon la vía nacional para protestar por los constantes cortes de energía y exigieron la presencia de un funcionario de la empresa Fini. Aquí está Chimila, San Francisco, Las Vegas, San Miguel, está toda la gente que está sufriendo, los campesinos que están sufriendo estamos aquí. En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que Diosemel Pacheco Angarita sufrió un accidente de tránsito en el barrio Las Palmas, situado en el municipio de Pelaya Cesar. La víctima se transportaba en una moto cuando se presentó un choque contra otro vehículo similar. Pacheco Angarita fue remitido a una clínica en Valledupar, en donde falleció. Con un porcentaje del 32%, el tecondista Oscar Muñoz Oviedo, conocido como olímpico en el reality El Desafío The Buzz, fue escogido por el público como el superhumano más humano de esta competencia. Dicho reconocimiento lo hizo merecedor de 150 millones de pesos. Es de anotar que el deportista, oriundo del difícil Magdalena y criado en Valledupar, obtuvo medalla de bronce como tecondista en los Juegos Olímpicos del 2012 y ganador en el Desafío Superhumanos 2018. Los siete casos de amenaza a miembros de la comunidad aroaca entre 2020 y 2021 motivaron la presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, en el corregimiento de la mesa, donde hizo entrega de 5.000 elementos de protección para garantizar una mejor convivencia y respeto de los derechos humanos. De igual manera, el ministro anunció la construcción del primer cena étnico en Valledupar. El barrio La Nevada va a hacer la construcción del primer cena con enfoque diferencial étnico, pero también la población que habita en ese barrio. Un hombre identificado como Álvaro Javier Camargo Ochoa, de 30 años, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio La Victoria, en Valledupar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Camargo Ochoa se transportaba en una motocicleta en la carrera 36 con calle 16D, cuando el parcial colisionó contra un carro que se dio a la huida. La víctima resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo, fue auxiliada y trasladada a la clínica Erasmo, en donde falleció. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y qué mejor que terminarlo con estos grandes artistas de la música vayanata, el gran Rafa Daza y José Mario Oñate, que hoy están de lanzamiento musical. Rafa, bienvenido a CNC Noticias Valledupar. Les traemos uno por uno una canción de José López Cachete, al lado de José Mario Oñate, con mucho cariño y un mensaje muy bonito para todos ustedes. Y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás. Uno por uno.